Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Dejad que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua del perdón Y renazco para Dios En la cruz de salvación Inicio mi resurrección Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Unido a su cuerpo Miembro soy De la iglesia en comunión Seré una ofrenda Viva de amor Para quererte aún más Señor Espíritu santificador Vives en mi corazón No lo dejes nunca Por favor Que ya soy Que ya soy Hija de Dios Jesús Jesús Jesús, Jesús Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo En mi bautismo Con alegría Con alegría Señor Con alegría Nos ponemos de pie Y Con alegría Con alegría Señor Señor Tu paz y amor Los dos que se unirán Con la vida Señor Señor Tu paz y amor En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo El Señor Este es con ustedes Con alegría Muy buenas tardes Queridos hermanos Hermanas En el nombre del Padre Haremos el bautismo Lucero Llega Camargo Alcazar Adriano Ángel Camargo Alcazar Lía Yerzi Orcó Milches Y Azuri Lupita Orcó Corpus Ten Nombres Fíjitos Lucero Lidia Barnet Yalón Presente Reyes Enfrentes Sobrinos Santos Cristo Y Daniel Para ponerse presencia De Dios Y Cervar Díganme Cervadores Espíritus Reconocamos Nuestros pecados Yo ofieso Ante Dios Lo de todos Y a ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Pobre De visión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso Que se ruega Santa María Sirena A los Ángeles Y a los Ángeles Que usted Perdónen Pero a los No lleve A la Biblia Que se ruega ¿AAAAA? Cristo le tirará de mis ojos Como el Señor de los ojos Se te dejará Quiero cantar a la arena Antes que nadie El anuncio de la familia profecual Concedemos Por su intercesión y ejemplo Proclamaba Cristo Cristo Y que veamos reinando en tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina En la unidad de Cristo Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Así es Así es Va a haber noticias Noticias para ver El anto De la iglesia Y el pueblo de Dios Me encargaron las calles Así era después En mi ley general de la noche Busqué la mano de mi alma Lo busqué y no la encontré Me levantaré y recorreré la ciudad Para caerse las plazas Buscaré la mano de mi alma Lo busqué y no la encontré Me encontraron las cuartes Que hacen la La onda Por su vida ¿Han visto la mano de mi alma? Mi alma A pie de los días Pasado Encontré La mano De mi alma Palabra de Dios Conocen A la antigua del santo Respondemos Mi alma Tiene sed en ti Señor Mi alma Tiene sed en ti Señor Señor Pero en mi Dios Te busca Tiene caliente Mi alma Tiene sed en ti Por ti Suspiran mi carne Como tierra Sibienta De sed en ti De sed en ti De sed en ti Así te mereceré Mi vida Y haceré mis manos En tu nombre Mi alma Mi gracia sea Con un manjar Delicioso Y mi boca Te agradará Con tu nombre De la mano Bienvenida Mi ayuda Y soy feliz A la sombra De tus manos Mi alma Está muy aquí Tu mano Me sostiene Y haces el servicio Señor Busca el dinero El dinero De Dios Y su justicia Dignidad Y lo demás Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. y que él había dicho estas palabras Palabra del Señor y el Señor Jesús Así es La literatía haría la madre de Jesús Tiene una vida muy cercana a Jesús muy cercana No sabía ni lo escuchaba Papía lo formaba para ser discípula llevar el Evangelio y llevar la Palabra del Señor José y el Señor el testigo dice cuando ve que la piedra que cubría la culpa de Jesús estaba corriendo Entonces se hace bien y sería el primer día de la semana para poder un ciclo común perfume porque el cuerpo empieza a descomponerse Entonces le echan un perfume para que consente el buen amor pero no es una sorpresa que no estaba al cuerpo de Jesús por eso siente una pena siente una tristeza piensa que se lo ha llevado que alguien se lo ha llevado al cuerpo de Jesús en eso se presenta Jesús y dice María lo llaman por su nombre y él le presta la palabra Ramí Maestro pero aún todavía quiere aferrarse a Jesús que el día muerto ya ha resucitado quiere aferrarse de esta forma como todos nosotros pues dice no me toques porque aún me he sumido a mal hay una nueva relación que recordamos cuando fiel aquí juntos ya no tenemos una relación presencial sino una relación espiritual los niños o una niña que no van a ser cotizados van a ser hijos de Dios tiene un papá tiene una mamá pero van a ser hijos de Dios espiritualmente lo que es importante dice también la misma relación espiritual pero de todos nosotros siempre estamos aferrados a un mundo temporal queremos tocar queremos solamente pasarla bien queremos simplemente tener todo en este fin de temporada en cambio Jesús después de su resurrección como se le presenta a mí y a mis hermanos confirma la palabra lo que Jesús había dicho que ante el tercer día iba a lucidar para poder fortalecer los imperios de Dios nosotros queremos lo externo nos exigimos no tenemos un buen comportamiento o no nos interesa para nada el alma espiritual pues somos niños cuando estamos queriendo para los padres y para ellos de transmitir a sus hijos si no se convierte la iglesia se convierte en un mercadero en un mercado todos se compran se venden se ponen precios y ya nadie quiere participar los sacramentos se convierten como matrimonio principalmente mortismo y matrimonio en fiestas a ganas y montañas ya no lo tomamos de modo espiritual pues amamos el puente con María Magdalena es Jesús quien lo quiere llevar al cielo no sabían en un pequeño los niños que están en la casa del ruso que están en un parque no eran para venir sentada rezada morada con un día de morir porque eso es pequeños lo que aprende es la casa de Dios eso hay que aprender este lado espiritual donde aprendemos a los santos externos que destruye mucho en nuestra vida también que tenemos el lado espiritual que Jesús quiere este encuentro con María Magdalena llevando al encuentro con Dios es que igualmente le puede morir testigo y que lleve el Evangelio al mundo entero muy bien ahora vamos a a pedir a todos los niños que se han aborado a pisar vamos a llamar en forma rodada vamos a llamar a los niños primero se acerca para despedirnos los niños y niñas que se lo van a pasar termina con nosotros primero así para la Biblia de muchas amas que es todo para hacer el exorcismo que es importante para que alentor recordemos nuestro bautismo Dios todo poderoso eterno que hace enviar el primer mundo para el grado del dominio de Satanás en el Espíritu y en el Má llevarnos hacia la clava con las paliegras alrededor de tu luz a tirar te digo que tu niño la verdad del pecado original sea que tu y que de Cristo salga a ti de Dios por Cristo nuestro Señor amén a cada pregunta respondemos las tres primeras preguntas sin renuncia ya que esa triple renuncia Satanás si también la salve lo pueden hacer todos así lo vamos a nuestra noticia renuncia el pecado para el dominio para el dominio de los hijos de Dios si renuncia renuncia la salve a la solución del mal para el dominio de ustedes ese pecado si renuncia renuncia la satanás a la pinta a la pinta para el pinta del pecado si renuncia ahora hacemos la pinta para el presente de Cristo que han nacido a pisadas en el seno de la iglesia católica aquel martismo es único y repite para toda la vida nos acaba la pregunta respondemos si creo ¿cree en Dios para el todo poderoso creador del cielo y de la tierra? si creo ¿cree en el Espíritu su único hijo nuestro Señor quien en la silla de Santa María María que murió fue seducada en el cuarto y se va a sentar a la derecha del padre? si creo ¿cree en el Espíritu en la Santa Iglesia Católica en la reunión de los santos en la perdón de los pecados en la resurrección de los cuerpos y la pederla? si creo esta es la fe de la gente de la iglesia y la bendición de la iglesia y el Espíritu en la resurrección y el Espíritu amén por tanto pregunto a los padres padrinos de sus hijos y a los sejados de canes quieren que sus hijos sus sejados sean apesados en la fe de la iglesia y juntos y todos vamos a empezar ¿no quieren entre los padres y padrinos? si muy bien primero van pasando a los padres y padrinos en orden vienen y después vienen a sus hijos se acerca con los padrinos papá mamá y con una tolita blanca voy a pasar a los padres Romina que duele a ser el Espíritu de la iglesia Amén. 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 Se les ofrecerán las presas a luz, que sus hijos vuestros pecados iluminados por Cristo caminen siempre en la luz y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor muy bien, pueden tomar asiento mientras presentamos las ofrendas pueden apagar la venita las velas apaguen ya apaguen las velas, las velas apaguen asiento 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 el Señor me tengo en ustedes a usted levantemos las gracias al Señor nuestro Dios en verdad es usted es necesario en nuestra de la extracción agarante siempre para el todo poderoso de quien la misericordia no es menor que el poder por Cristo Señor nuestro en cual apareció sencillamente en el muerto a María 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 pues ella lo había armado en pie lo había visto por la luz lo buscaba yacente en ese punto y fuera primero a lograr resultados de los muertos como oficio del apostolado para que la primera noticia de la vida nueva llegase hasta la confinación por eso Señor nosotros llegamos de aquí que llamamos los ángeles de todos los santos cantando con las palmas con las palmas santo 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 mi corazón te adora mi corazón te salve santo 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 ser santo 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 que es quien es que es verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique nuestro don Ponte la evolución de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando te va a ser entregado su pasión voluntariamente sentada a tu mamá, donde gracias lo cual te dio a Dios en el ciclo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se va a entregar a ustedes». El propósito va a llegar a ser de los alcaldes, y darte gracias de nuevo, lo pasó a soñecito diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque él es el que se va a entregar el santo, santo de él». ¿Lo podemos sentir? Así pues, Padre, hazle el gran honor de la muerte y la destrucción de tu hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el padre de esa nación, y te damos gracias por nos hacer sentirnos en el que tu presencia. Te pedimos infinitamente que el Espíritu Santo lo vea y olvidar, a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de que tenías extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con los obispos Pedro y Luis, y todos los patrones del pueblo, llevan a su infección por la vida. Acuérdate, de que tus hermanos tuvieron en la esperanza de la infección, y con los hermanos, Lucila Ciménez de Higüero, Marcos García de Higüero, José Cimilo Píez, María Ochoa Píez, Linda Valicia Castro Morales, Lidia Marlene de Oro, y a todos los miedos muertos. En tu misericordia, aquí te vas a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos que tuvieron que conquistar a través de los tiempos, merezcamos, porque en Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti, Dios, Padre, digamos concretamente, la oración que Cristo nos enseñó, que estás en el cielo, santificado sea mi amor, venga a vosotros, tu reino, a veces, por dificultad, y en la tierra, como el cielo, damos hoy, nuestro par de cantar, perdóname tus sufrencias, como también nosotros promovamos a nuestro sufren, no nos dejen caer en la tentación, y líbranos del mal. Libre a vosotros de todo amantes, y concierto la paz en tus días, para el dar un misericordio, que vivamos siempre, libre el pecado y por el cielo, en toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tu eres el reino, tu eres el reino, tu eres el reino, que podrías morir por siempre, Señor Jesucristo, y quítala a todos ustedes, la Padre, déjate tu cabezorio, no tengas en cuenta con el que el teclado se la fue en tu yes, conforme tu palabra, en la paz y la búsqueda, tú, que vivas siempre, por los cinco de los siglos, Amén. ¿Estás de ser siempre con ustedes? Amén. De ellos se pasan a también mi paz. Un abrazo de paz, un abrazo de paz, que es un beijo de amar y también preparar, que es un beijo de amar y un bebé de verdad. Soy Cristo que sus alquilas, soy Cristo que sus almas, soy Cristo que sus alquilas, soy Cristo que sus almas, que es un beijo de amar y a mi edad, llenar a mi edad, llenar a mi edad, y a mi edad. Soy Cristo que sus alquilas, soy Cristo que sus almas, soy Cristo que sus alquilas, soy Cristo que sus almas. Que es un beijo de man. Ordeno a los miembros del pecado del mundo. Señor, los miembros de mi casa, en nombre de la actividad, la salada de la salada. Los hermanos y hermanas que a nuestro orgullo pueden acercarse. Los hermanos, los hermanos, pueden acercarse. Yo siento que alivieras son mi alma, que me da la gracia, tu 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 gracia. Sonido de mis hermanos, tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Hacer fuego y sangre Y a mi nieta, tu palabra, y cuando Es un pan y miro, convertimos La muerte y muerte, yo domicí, sé Oh, Cristo mío Ves, levante el cielo Oh, Cristo mío Ves, levante el cielo Ves, levante el cielo Oh, Cristo mío Ves, levante el cielo Oh, Cristo mío Oh, Cristo mío Oh, Cristo mío Y la felicitación santa Decían los pecadores de ustedes Y permanen como siempre Pueden ir al paz Que venga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pasen ahora todos con la bebita Pasen a ver todos Pasen, pasen A ver todos ¡No me pases, Jorge! ¡Cobra, cobra, cobra! ¡No me pases, Jorge! 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 ¡No me pases! No hay más de enmaltar, adelante las bautizadas. Listo, ahora si. Vamos, vamos a decir, salimos despacio hasta la puerta. Despacito, despacito. ¡Gracias! Aquí se ponen los bautizados, los padrinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliciten, feliciten a los bautizados! ¡A los padrinos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A Adrianito Irujero! ¡El bauticio de los niños! aquí en la iglesia Buena, buena, continuamos con este bonito bautizo de Lucero y Adriano a bailar, a bailar, ahí tenemos toda la gran familia, la familia Santana hoy en día juntos, unidos, en un solo corazón alegrando este bonito bautizo y ¡Gracias! 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 Parijos. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer 3 hurras por el bautizo de Lucero y Adriano. Jijif... ¡Gracias! 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 ¡Esas palmas! ¡Gracias! 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 Acuario, acuario, acuario. Oye, vete a Chalvos, ¿ah? Chalvos, ¿también está de pieza? Chalvos, ¿estás de pieza? No, no, no. Mañana te digo. No, muy bien. Chalvos, ah. Bueno, también es la alegría, la alegría en el portado. Lo recordamos el botón de las chalvos, y, c, b, igual, a beber. ¡Gracias! 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 ¡Ya viste la puerta! ¡Ya viste la puerta! ¡Gracias! Estamos en recepciones acuarios Bailando, 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 bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando La ceremonia del diario Y buenas tardes, señora Arturo Y su hermosa esposa Son marinos del diario Y el diario de hoy Como veo, todo bautismo Se acostumbra a hacer el Cero Madrid Por favor, señores Por favor, nos ponemos de pie Pasamos acá Vamos a hacer el Cero Madrid A la segunda vez Los de acá, muy bien Pero antes, yo quiero que te muestro Que a la tarea Vamos a entregar a los de todos Muchas gracias Muy bienvenido Muy bienvenido Y cada uno de los de los de hoy Compartíbanse a la iglesia Señoras y señores, gracias por darse cita a la comunidad, amigos, a todos ustedes. Señoras y señores, vamos y caballeros, vamos a iniciar con nuestro programa el día de hoy. Y le damos un aplauso para los cotizados, por favor, un aplauso. Bien, que bien, que bien, que bien, que bien a todos ustedes. Vamos a iniciar este programa, como siempre, como todos los cotizos se realizan. Y voy a cederle hoy, por favor, que se acompañan a la mesa principal, los papás y los patrinos. Por favor, los patrinos. Ya, de luceo, lo que dice luceo, por favor, ese es el sábado de luceo. Y de arriba, a ese lado podemos, al medio, al medio de los estados, al medio. No, a la derecha, por favor, de la general de la mesa, mejor no vamos atrás. Por favor, vamos a ver, señoras y señores. Vamos a iniciar entonces con esta segunda, por este día muy especial. ¡Cuidado! Voy a cederle el libro a una persona muy gracia, que quiere hoy dar la bienvenida a todos ustedes en este libro muy gracia. Voy a cederle el libro a Ronald Ángel Caballo Cerón. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, ¿verdad? Para todos ustedes. A ver, muy buenas tardes, compañeros. La familia, los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos. Gracias. 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 Muchísimas gracias por esto. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a las personas. Para estar con ustedes. Dios me contenta, los curiosos, a las mujeres, Gracias a todos, agradecida a mis familiares que desde muy lejos están elegidas en tu esfuerzo y gracias a todos de ti, gracias a ti y a ti, mi señora. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Como también nosotros somos católicos y realmente tenemos mucha fe a Dios, creemos que Dios siempre nos está bendiciendo, nos está acompañando y nos está haciendo todo lo que nosotros llamamos. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.